Bueno, está dirigido a los municipales, esto está en el marco del programa de capacitación del municipio, que es uno de los objetivos de la gestión, porque esta herramienta que es la infraestructura de datos espaciales, estamos trabajando desde la Secretaría desde el año 2019 y es una herramienta muy importante de diagnóstico, ya que ahí está contenida toda la información de la ciudad, entonces es una herramienta para la toma de decisiones cuando se necesita o hacer un plan de arbolado público o pluviales o cordón cuneta o pavimento, o sea, tenemos en el servidor de informática del municipio un sistema que es nuestro, que es municipal y que podemos y tenemos al alcance de la mano para la toma de datos. Y acá es importante la capacitación de nuestro personal, teniendo en cuenta que es una herramienta que hay que estar actualizándola permanentemente. Entonces, si nosotros, las diferentes áreas no van actualizando los datos, no es una herramienta positiva para nosotros, es por eso que estamos ocupados, esta no es la primera capacitación que hacemos dentro del municipio, la Secretaría ya tenemos gente ya capacitada, pero necesitamos que el resto de las secretarías también tenga personal capacitado para cargar datos. Este trabajo se viene haciendo también articuladamente con el grupo de investigación de la Universidad Tecnológica del Grupo de Concordia, conjuntamente con áreas municipales, puede estar a la Subsecretaría de Ingeniería, Catastro, Informática, porque todo esto también trae aparejado el equipamiento necesario para poder tener esta herramienta actualizada. Hace unos cuantos años venimos trabajando en esto, que es una herramienta para toda la municipalidad. Bueno, llegamos a un nivel de construcción de la cosa, en este momento tenemos un visor web y una base de datos con aproximadamente 90 capas de información mapeada. Geospacial quiere decir que se puede mapear, digamos. Cualquier punto, cualquier dato, cualquier cosa que se le pueda poner una coordenada, se puede poner un mapa. Entonces, el análisis de esa información por ahí nos facilita la toma de decisiones como hacia dónde apuntar los recursos para una gestión más eficiente, digamos. Y también para no duplicar trabajos a la hora de recabar esa información cuando necesitamos armar proyectos, políticas públicas, etc. Eso que te decía recién, eso después cortarle esa, ¿viste? Porque me trabé ahí. Justamente, les decía, llegamos a este nivel que ahora ya necesitamos compartirlo y que se comparta y que se interactúe entre las diferentes áreas de la municipalidad justamente para que sirva para eso, para ser una herramienta para todas las áreas y que, ojalá, a todas las áreas nos sirva para mejorar el trabajo diario. O sea, la idea de esto es que también sea un intercambio en donde las diferentes áreas vayamos interactuando y se nos vayan ocurriendo cosas donde se pueda aplicar esta tecnología. Aquí.